Muchas veces, Señor, pasan cosas que no entiendo Sin embargo, estoy confiando en Ti, Señor Y yo sigo esperando el socorro que en el cielo has prometido Poderoso y fiel, Señor Un pequeño bracito de canto, Dios está ahí encontrado Dios está en control aquí en Expolito 2017 En su 25 aniversario Y tenemos a Dios está en control con el Pastor Alex Bienvenido, Pastor Gracias, es una bendición estar aquí con ustedes Un saludo desde Florida Qué bueno, y usted viene de Los Ángeles, me estaba contando Sí, estamos recibiendo en Lake Elsinor, California Qué bueno, y cuénteme un poquito Es su primer bebé Está en Expolito, trayendo por primera vez su material Nos puede contar un poquito de dónde nace Dios Está en control Nace de una experiencia tremenda en el Ministerio Después de incógnitas y tal vez preguntas Señor, Tú no has, verdaderamente me has llamado para ser Pastor Dios responde a través de la inspiración divina Y me da 14 temas Qué bueno Estamos en Dios está en control Y cuál de estos 14 temas es el que más ha impactado tu vida Detrás de cada canto hay una historia Verdaderamente, yo creo que Dios está en control Es el que identifica mi vida Porque he mirado la mano de Dios Milagros poderosos en mi vida Dios ha sido muy bueno conmigo Y el tema precioso como grandes cosas Dios ha hecho Así es Dios proveerá Así es Este es un CD inspirador, motivador De todo lo que Dios hace y es posible Hoy estás aquí cumpliendo un sueño, una palabra de Dios ¿Qué mensaje tenemos para todos aquellos que creen que ya su sueño no se va a hacer una realidad? Yo esperé 20 años para que esta promesa se hiciera realidad Y Dios tuvo que tratar con mi paciencia Porque uno quiere las cosas rápido Pero en el tiempo de Dios todas las cosas son perfectas Las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento ¿Cierto? Así es Lo que tenemos es que tener una actitud Y saber que en el Dios que confiamos en no nos va a mentir Así es Dios lo tenemos a usted en Expolis ¿Y dónde podemos encontrar su producción? A www.alabastroproducciones.com Y también en Facebook Alex López Alador ¡Qué bueno! Y le damos muchísimas gracias de haber estado aquí con nosotros De habernos bendecido con su canto Y los invitamos a que sigan con OMM Radio La primera aquí en Expolis 2017 En su 25 aniversario ¿Unas palabras para cerrar? Que Dios bendiga a todas las personas que nos están mirando Y recuerden que Dios está en control de sus vidas Amén Muchísimas gracias Y seguimos en Expolis En Expolis